¿Alguna vez has soñado despierto con proteger tu casa y los regalos de navidad al estilo mi pobre angelito? Lo hayas hecho o no, es hora de poner a prueba tu creatividad, defensa del hogar y habilidades para construir trampas. Hank y Marv están en camino en este momento, así que toma tus bocadillos y artilugios y prepárate para proteger tu casa de formas ingeniosas. Número 10. Cartero malicioso. Mientras estás solo en casa en la enorme mansión de tus padres, ves a un par de ladrones entrando hortadillas en tu jardín. Cuando eres un niño con una racha mezquina y una imaginación hiperactiva, estás más que listo cuando los ladrones se dirigen a la puerta principal. Están a punto de revisar el buzón. Entonces, ¿qué elementos cercanos combinarías para mostrarles quién es el jefe? A. La tarántula mascota de tu hermana y un palo de un metro de largo. B. Una vara de bambú hueca de 91 centímetros de largo y guisantes congelados. O. C. Un soplador de hojas, bandas elásticas, un rollo de papel higiénico vacío y la colección de hormigas rojas de tu hermano. B. Una tarántula puede darles un susto desagradable a los ladrones, pero con un palo relativamente corto como ese, siempre existe la posibilidad de que vuelva a subir hacia ti. Además, no está garantizado que ataque a los ladrones. Un lanzador de guisantes de bambú ciertamente podría crear algo de dolor a corto plazo si soplas los guisantes congelados en las caras de los ladrones. Pero la opción C ofrece mucho más. Puedes rellenar el rollo de papel higiénico con las hormigas rojas y colocar el rollo dentro del soplador de hojas con las bandas elásticas. Luego apunta y enciende el soplador de hojas y genera un dolor intenso. Una mordedura de hormigas rojas no es algo que los ladrones van a olvidar rápidamente. Número 9. Lavado de ojos de emergencia. Con los ojos llenos de hormigas rojas, los ladrones buscan desesperadamente algún alivio. Por suerte para ellos, hay un grifo en el patio junto a la puerta principal. Desafortunadamente para ellos, todo esto era parte de tu plan. ¿Cuál de estas opciones has preparado para empeorar las cosas? A. Llenaste el grifo con cemento de secado rápido. B. Insertaste y aseguraste una pajilla llena de chile picante finalmente picado en el grifo. O C. Cubriste la manija del grifo con pegamento. El cemento de secado rápido en los ojos sería bastante desagradable, pero es probable que el cemento ya esté endurecido dentro del grifo. No recibirían agua para aliviar el dolor y es poco probable que el grifo explote solo por la presión del agua. Una tubería más débil sería lo primero en desaparecer. El superpegamento se habría endurecido de manera similar pocos minutos después de ser colocado, por lo que es poco probable que se atasquen las manos. Pero el Dorset Naga es un tipo de chile súper picante, y con la pajilla significará que el agua que pasa recogerá semillas y especies de los chiles picados. Salpicado en los ojos que ya les dolían, el intenso calor sería una agonía. Eres una persona tremenda, ¿no? Número 8. Escaparate Los ladrones deciden entrar a través de una ventana de la planta baja, pero tú has arreglado la ventana para que funcione como una trampa cuando se abre. ¿Cuál de estas opciones eliges? A. Utiliza un extintor súper pegado al suelo y algo de cuerda. B. Utiliza el extintor de incendios alternativo pegado. O C. Este arreglo. Usar un bate de béisbol y algo de cuerda. Tan doloroso como un bate de béisbol en la cara, en este arreglo, el bate de béisbol solo se levantará hacia arriba, no hacia afuera cuando se levante la ventana. La palanca de activación de este extintor con su cuerda enganchada al techo en realidad se aflojaría, y no se tensaría cuando se levante la ventana, lo que significa que no habría ningún efecto. Pero la palanca del extintor de incendios que es atada directamente a la ventana se comprimirá cuando se abra la ventana. Cuando esto sucede, un rocío de dióxido de carbono bajo cero esencialmente y hielo seco estará recibiendo al intruso apresurado. Número 7. Garaje espeluznante. Con las narices congeladas, los intrusos han optado por una entrada alternativa a través del garaje. ¿Qué trampa has colocado en el interior para que se active cuando se abra la puerta del garaje? A. Esta trampa que involucra una botella de laca pegada al suelo, una bota y unas velas. B. Esta trampa que involucra un trineo y el puerco espín mascota exótico de tu mamá. O C. Esta trampa que involucra un recipiente de gasolina y velas. Si bien un puerco espín es capaz de infligir agonía, puede huir en lugar de atacar. Además, el sistema de poleas solo tiraría del trineo hacia arriba, no hacia los intrusos. La trampa de la gasolina y las velas ciertamente podría ser explosiva y peligrosa, pero estás tratando de proteger tu casa, no quemarla. Además, con la ubicación de los puntos de pivote del sistema de poleas, el contenido derramado de la lata podría perder las velas de todos modos. La bota amañada por otro lado se bajará cuando se abra la puerta, y su suela de goma debe agarrarse a la parte superior de la laca para el cabello. A medida que se baja, la presión activará la lata rociando una larga ráfaga solvente altamente inflamable a través de llamas desnudas, directamente al intruso. Número 6. Regalos pensados. Después de sacar sus cabezas en llamas, los ladrones logran ingresar al garaje, pero no antes de que les dejes un regalo de navidad. Sin embargo, no fue fácil, gracias a las avispas altamente agresivas y fáciles de agitar, que han creado un nido en la esquina de la habitación. ¿Qué regalo de navidad dejas en una caja envuelta en una cinta para que tus visitantes la abran? A. El nido de avispas. B. Una colorida colección de globos llenos de helio. C. Tus dos arañas camello grandes como mascota. Con la agresión que ya ha mostrado, mover y envolver el nido de avispas es imposible, menos que te guste que te rodeen. Las arañas camello, aunque ciertamente intimidantes con sus mandíbulas desproporcionadamente grandes, no son tan peligrosas como parecen, y es posible que ni siquiera ataquen a los ladrones. Sin embargo, los globos, aunque parecen inofensivos, subirán al techo tan pronto como se abra la caja, directamente al nido de avispas. Las avispas son muy sensibles a las fuerzas electromagnéticas, y la electricidad estática de los globos más el mero contacto en sí, seguramente las agitará en modo de ataque. Número 5. Escaleras de caracol de desesperación. Con las caras hinchadas por el enjambre punzante, los ladrones continúan su búsqueda de objetos de valor por una escalera de caracol hacia el sótano. Ninguna de las luces del sótano funciona, lo que significa que la única luz que entra es la luz tenue del cuarto de lavado. ¿Cuál de estas trampas funcionará con mayor eficacia cuando los ladrones bajen las escaleras? A. Seda dental asegurada en la parte inferior del marco de la puerta con clavos. B. Tu monopatín eléctrico colocado en las escaleras. C. Esta ubicación alternativa de tu monopatín. C. Si bien un cable trampa casi invisible es una gran idea, el hilo dental se romperá tan pronto como se aplique una fuerza sustancial haciéndolo inútil. El monopatín en el primer escalón será claramente visible y evitable a la luz del cuarto de lavado, pero como puedes ver la luz se detiene después de los primeros tres pasos. Los demás están ocultos en la sombra, lo que los convierte en el lugar ideal para un peligro de tropiezos sobre ruedas. Y allá vamos. Número 4. Jugar a lo seguro. Al caer en el sótano los ladrones se topan con una caja fuerte, así como con una nota adhesiva mal escondida con la combinación de la caja fuerte. Por supuesto todo esto es arreglado por ti. A medida que abren la caja fuerte y abren la puerta, ¿qué pasaría al utilizar una placa caliente, un sartén lleno de grasa ardiente y otro objeto para garantizar una trampa espectacular? A. Este arreglo de palos y un globo de agua lleno de arena seca. B. Este arreglo de palos y un globo de agua lleno de agua. O C. Este arreglo de palos y un globo de agua lleno de agua. B. El globo de agua apoyado sobre el bote de grasa por sí solo no cambiaría de posición cuando se abre la puerta de la caja fuerte. Así que esto está afuera. El globo de agua lleno de arena caerá en el sartén cuando la puerta se abre y los palos se suelten, salpicando a los ladrones con un poco de grasa ardiente. Pero para una defensa agareña definitiva y diabólica, elige la opción C. Una vez que el globo pase por el calor de la grasa, el agua del interior se evaporará rápidamente y provocará una pequeña explosión. La grasa se esparcirá por todas partes, causando un caos agonizante. Wow, realmente deberías hablar con un terapeuta. Número 3. Bolos para ladrones. Enfurecidos por tus trampas, los ladrones empiezan a buscarte. Atraídos por un radio portátil colocado tácticamente, comienzan a abrirse paso hacia la despensa de la cocina. ¿Qué arreglo de cables trampas has preparado dentro? A. Este. B. Este. O C. Este. En primer lugar, colocar el cable trampa al nivel de la cara hace que sea demasiado fácil de ver. El nivel del pie es una mejor opción, pero la opción A llevaría la bola de boliche hacia otro lado de la puerta, protegiendo a los intrusos. La opción B, por otro lado, haría que esa bola pesada cayera sobre la cabeza del primero en entrar. Eso debe ser una división, y tal vez incluso un strike. Número 2. Un gran escape. Bien, ahora que los invasores de hogares están locos y vienen por ti, están a punto de abrir la puerta del armario en el que estás escondido. ¿Qué combinación de elementos a tu alrededor te ayudará a escapar? A. Botellas de amoníaco y lejía. B. Un láser azul de 20 milivatios y una bola de discoteca. O C. Desodorante y encendedores. El desodorante y los encendedores a menudo se pueden combinar para obtener un potente mini lanzallamas. Pero si miraste de cerca, habrás notado que este desodorante es de bolita, por lo tanto no sirve para nada más que ser... refrescante. El amoníaco y el blanqueador ciertamente se pueden mezclar para crear algunos vapores tóxicos. Pero si los mezclas dentro de un armario, es probable que se agote antes de poder usarlo con los intrusos. Deberías ir por el láser. Tienes uno de 200 milivatios que es lo suficientemente potente como para causar daño ocular permanente. Querrá ser preciso con tu puntería para no cegarte. Así que desecha la bola de discoteca y deslumbra a los ladrones, dándote tiempo para escapar. Número 1. Quemadura de soga. Persiguiéndote, los ladrones son llevados al ático sobre el cuarto piso de la casa. Sí, tu casa es bastante grande. Pero cuando descubren que estás esperando allí arriba con el AR-15 de tu abuelo, se ven obligados a oír por la ventana del ático, por una cuerda convenientemente colocada. Corren 15 metros hasta el suelo. Cubriste el último metro de la cuerda vieja y gastada con capas de fibra de vidrio que pica y el resto con gasolina. En sus estados ya heridos, los ladrones solo pueden descender 30 centímetros por segundo y no pueden volver a subir una vez que están abajo. Como lección final, decides quemar la cuerda y la cuerda arderá a 30 centímetros por segundo y tarda 5 segundos en encenderse, donde se quema para maximizar la distancia de caída. A. Te quedas en el ático y enciendes la cuerda en la parte superior. B. Realizas el viaje de 30 segundos a la planta baja y lo quemas desde abajo. B. Realizas el viaje de 20 segundos hasta la ventana del segundo piso y quemas 6 metros por la cuerda. La gasolina goteó aquí, lo que significa que se tarda 10 segundos en encenderse en lugar de 5. Si bien quemar la parte superior de la cuerda puede parecer una buena idea, esta sección no está cubierta de gasolina. Está recubierto de fibra de vidrio, un conocido aislante resistente al fuego. Podría llevar unos minutos prenderse en fuego y para entonces los ladrones se han ido. Descendiendo 30 centímetros por segundo, los ladrones tardarán alrededor de 50 segundos en llegar al suelo. En el tiempo que te tomaría llegar a la planta baja, estarían 6 metros o 20 segundos del suelo. Para cuando encendieras la cuerda, estarían a 4 metros de distancia. Suponiendo que hayas estirado el brazo lo más alto posible, encendiendo la cuerda a 2 metros del suelo, la cuerda en llamas todavía tardará 5 segundos en encontrarlos en su descenso, y para entonces estarán a 3 metros del suelo. Claro, eso dolerá, pero puedes hacerlo mejor. Quemarse desde la ventana del segundo piso significa que una vez que hayas llegado allí, los ladrones están a 3 metros o 10 segundos por encima de ti. Si la sección de cuerda no recubierta de gasolina se puede encender en 10 segundos, se encenderá cuando los alcancen. Esto significará que caerán 6 metros si se sueltan instintivamente o continúan descendiendo por una cuerda ardiente muy dolorosa. Después de que se alejen cojeando hacia la puesta del sol, definitivamente no volverán. ¿O lo harán? Llegaste a esta loca aventura de estar sola en casa. ¿Qué trampa te dejo rascándote la cabeza? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.